Cristian, ¿te animás a una mini entrevista? Pasate a este lado. Vamos a darle la bienvenida a Cristian que estaba acá atrás de cámara que se acaba de sumar de inmobiliario, se va a hacer una mini entrevista. Yo te hago algunas preguntas y propongo a la gente que tenemos más de 40 conectados, me vuelvo loco, más de 40 conectados, si alguno quiere coparse con preguntas para Cristian que acaba de sumarse y quizás le suma a ustedes también saber un poquito de la vida de él y por qué hace acá, por qué está en el rubro inmobiliario, etc. Cristian, ¿podés hacer una mini presentación tuya muy breve? Bueno, mi nombre es Cristian Jastresky, apellido complicado, polaco, tengo 31 años, nací en la zona de Parque Patricios, me crié por ahí, fui al Colegio San Cristóbal, tenemos una conexión ahí con el Santa Cruz que decíamos, jugué toda la época al fútbol, vengo de la rama del fútbol, que bueno, lo hablaba un poco, ahora estoy en la inmobiliaria de Diego Nieto, en calidad inmobiliaria, y hablaba con Juan Cruz, me había comentado Diego que también viene de esa gama, y decíamos que en el rubro inmobiliario tiene su lado del fútbol, de la constancia, de las relaciones y todo ese ambiente que es un poco cliché, viste decirlo, pero es verdad, es lo que genera y ese ambiente laboral repercute también creo que 100% en las relaciones y en lo que después resulta, así que bueno. ¿Qué haces en el rubro inmobiliario? ¿Por qué elegiste el rubro inmobiliario? El año pasado yo laburé en Tascani, en el comercio, todo lo que es venta, bueno, el otro día lo pensaba un poco por qué, hago un poco de introspección de vez en cuando, y hablaba con mi hermano y decía que a mí lo que me pasaba un poco con la venta es que me generaba esa adrenalina que el fútbol lo había perdido, después del fútbol como que no hay nada que te llene. Entonces, bueno, en la venta, en todo eso como que lo sentía por ese lado. Y bueno, haciendo un poco de estudio y demás y con el tema del comercio, ya venía hace bastante tiempo con ganas de, bueno, en cuanto a la venta, el ticket promedio más alto está en el rubro inmobiliario, entonces digo, bueno, si la venta es algo que me gusta y me resulta fácil, bueno, creo que el rubro inmobiliario es lo mío, entonces el año pasado ya venía sintiendo que ya tenía un techo ahí en la empresa y demás, obviamente relación dependencia es mucho más fácil, tenés ciertas comodidades que jugártela con el rubro, pero bueno, si es algo que te gusta y tenés una base de relaciones más o menos acorde, creo que se puede dar. Y bueno, entonces ya venía tocando de oído un poco del rubro y tenía ahí un contacto como para empezar acá, pero bueno, me salió una propuesta en Paraguay con una desarrolladora inmobiliaria allá, diferentes proyectos, tuvimos algunos loteamientos de más de 200 lotes, proyectos de edificios, de diferentes segmentos. O sea, empezaste en el rubro inmobiliario y te fuiste a ver a Asunción, un delirado otro día. Sí, sí, muchos cambios, vengo también ahora que llegué, bueno, lo que comentamos es el domingo, llegué el domingo a las 5 de la mañana, dormí un ratito, vi el partido, salí a festejar, bueno, y el lunes ya estaba acá arrancando, así que fue muy rápido todo, estoy con los cambios bronceados, el sol de estos días del obelisco, pero bueno, sí, el rubro arranqué ahora, pero bueno, todo el año pasado laburé en Asunción con la desarrolladora inmobiliaria y demás, con diferentes proyectos, así que el rubro es algo que me... y bueno, ¿por qué estoy de inmobiliarios? Como empecé con algo medianamente nuevo y soy medio friki en cuanto quiero hacer algo y lo quiero hacer bien y quiero mejorarme y bueno, me puse a investigar y todo lo que creo que aprendo mucho visualmente. Entonces, inmobiliarias, salió Santi y bueno, todo el contenido, yo había estudiado allá, allá no está la matrícula, entonces hice un poco de averiguación a ver cuál era el curso que más podía informarme, era en la universidad americana allá, hay un discurso que es intermediación inmobiliaria, pero la verdad que cuando veía los Twitch y demás, terminaba aprendiendo más acá, viendo los videos de YouTube, que lo que aprendía en sí, es más, en los cursos yo mismo le preguntaba ciertas cosas... Y bueno, aprendía mucho más acá, entonces dije, hay algo que... entonces bueno, ya venía de un año de consumo de videos, bueno, el número 100 era presencial, así que me pasé lo que era el lugar, era la forma, estuve del otro lado un poco de los Twitch, así que... y hoy bueno, lo vivo acá y me pasó también en estos primeros días que estuve acá, lo mismo que me había pasado en la otra empresa que había trabajado, ese ambiente, esa felicitación, ese medio de ese interés que genera esa buena vibra y creo que las cosas resultan de esa forma. ¿Puedes hacer un poco más detalle de eso de... como que encontrabas en la venta esa adrenalina del fútbol? Porque esa razón es muy loca y casi nadie tiene algo así. Sí, bueno, yo desde... ¿qué pasa? Desde chico, de los seis años, jugaba la pelota, jugaba en el barrio, bueno, después empecé en el club de Babi, y demás, cancha de once, jugaba en Huracán, jugué en... el último fue Deportivo Riestra y demás, y bueno, uno que pasa con... al tener tantos tiempos, bueno, es linda época para el tanto tiempo dedicado a eso, la cabeza es difícil después, bueno, hay mucha frustración y demás en el camino, bueno, yo tuve una lesión media en la rodilla, tuve cinco operaciones, un proceso medio extenso de eso, casi dos años parado, haciendo tres días por... tres veces por día entrenamiento, fisioterapia, kinesiología, gimnasio, en diferentes cosas, entonces, bueno, la cabeza de a poco, después del tiempo, bueno, no podía jugar del todo profesionalmente y demás, tenía ciertas adherencias y demás, entonces, bueno, es la cierta frustración de 20 años de cabeza dedicado a algo que vos imaginabas toda tu vida, entonces, cuando terminás eso, después salís a... sos una persona un poco más grande, exacto, y salís al mercado y decís, ¿quién soy? ¿qué hago? que... bueno, yo en el medio había... estudié, hice nutrición, hice profesor de educación física, todas carreras por el medio, porque el tema de lesiones, un día al hombro, tenía cosas, no podía, viste, que el fútbol a las uves estudiar es muy complicado, temas, no sé, concentraciones, fin de semana, que no tenés mucho tiempo, entonces, bueno, y salió esto de Tascani, que tenía un conocido y demás, y me dijo, venite, que está buena la idea, y bueno, y la verdad que decía, ¿aquí puedo llegar? pero, bueno, lo que me pasó, que una vez que entré y sentí el ambiente, y lo que me... te explicaba un poco, y lo que me pasó con el contenido, que cuando necesito tener la base, cuando tengo la base, salgo a la cancha y... sin límite, voy con esa perseverancia que decíamos en un principio, lo siento que lo tengo, entonces, también atrás del fútbol, pero bueno, como te decía, no hay nada que me llenaba del 100%, como decían, no, ahora no hay nada, o sea, ya, ¿qué hay, qué hago? como que no hay nada que... lo único que quería es jugar al fútbol, por lo menos con mis amigos, como para que algo que me saque la cabeza de ese momento de concentración, esa hora, que no estar pensando en otras cosas, sino... y bueno, me pasó que cuando empecé a vender y demás, y reaccionarme, y medio en el ambiente, bueno, eran grupos de 4 o 5 chicos, en un local, viste, que era bastante fluido todo, entonces, bueno, y en las ventas en general, y cuando se daban ciertos, no sé, por ejemplo, nosotros ya teníamos la venta de la campera de cuero, que era como el item caro, que por lo general la gente no venía a elegir la campera de cuero, entonces vos lo vestías, o lo que sea, y el último era, probate esta cosa, te lo recomiendo, cada uno tenía su tip y demás, y bueno, cuando cerrabas esa venta, vos por dentro explotabas de felicidad, quizás, aparte lo que teníamos que era la comisión grupal, no era algo significativo para vos, pero nada más el orgullo, la adrenalina esa misma que yo te decía, de haberlo logrado, entonces, como te decía, era toda una negociación en el medio de que hay cliente, pero no, y esto, no, y bueno, todo el chamuyo, pero bien organizado, el contenido real que decíamos, esta campera te va a durar toda la vida, es una inversión, viste, que eran items que quizás decías, bueno, es un pantalón que vale, no sé, 4 o 5 pantalones, te duran 1 o 2 años, y vos a esta campera la vas a usar de acá, 10, 15 años, sin problema, tenés, bueno, este, tema de inversiones también, entonces, bueno, lo que me generaba eso a su vez, una vez que lo cerrabas y estabas facturando, todo cara de póker siempre, era importantísimo, era algo que suplantaba un poco la adrenalina que había perdido al jugador al jugador. Bueno, muchas gracias por tener la información. Por favor. Escucha abajo porque estamos lejos del micrófono. Tenemos que comprar un micrófono para entrevistas. Gracias, Cristian. Bienvenido. Vamos, carajo. Vamos, carajo.